Hola, estamos de nuevo en Función Pública en un minuto. Bienvenidos. La directora Liliana Caballero le contó a los secretarios generales de entidades públicas en el décimo encuentro transversal los alcances y beneficios para los servidores del decreto 648 de 2017, entre los que se encuentran las licencias para estudio y horarios flexibles. A los empleados públicos se les podrá otorgar permiso compensado para que disfruten de festividades de fin de año y Semana Santa. Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública de SAP iniciaron la edición 2017 de las Jornadas de Formación de los Gerentes Públicos que buscan mejorar la articulación interinstitucional enfocada hacia el eje transversal de buen gobierno. Esperamos profundizar temas que aportan valor de manera transversal a las organizaciones, especialmente reflexionando sobre planeación estratégica, por ejemplo. Expertos de universidades como Harvard, Los Andes y Externado de Colombia son los encargados de brindar las clases de sus diplomados. Entre los avances logrados durante los primeros cinco meses del año, se resalta el trabajo hecho para ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, del que hacen parte 35 países. A los interesados en consultar los resultados de la medición de las políticas de desarrollo administrativo FURAC del año pasado, los invitamos a consultar nuestra página web, a seguirnos y visitarnos también en nuestras redes sociales. Estamos orgullosos de ser servidores públicos. Gracias por ver el video.